Cómo cantar corrido, cómo cantar canciones Se se vuelve a la tonada, se vibra el corazón Para cantar, no lo que canto, creo que me sobran razones Cómo cantar corrido, cómo cantar canciones Se se vuelve a la tonada, se vibra el corazón Para cantar, no lo que canto, creo que me sobran razones Cómo cantar, no lo que canto, creo que me sobran razones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!